¡Qué barbaridad, mi hermano! Hoy sí nos bañamos, hoy sí nos bañamos de grito. Hoy sí, hoy sí. ¿Cómo se sienten? Pues muy felices y más honrados porque gracias al maestro Memo y todo el equipo de coreógrafos, la tarea de esta semana fue precisamente que la maestra Ema quería ver algo como con cadencia, con tiempos, contratiempos, entonces algo diferente en nosotros, entonces creo que este género, Paso Doble, es el ideal. Muy bien, ¿cómo te sientes con este Paso Doble? Emocionado, darnos cuenta que podemos bailar otros ritmos, otros géneros y animarnos a hacerlo, creo que eso es parte fundamental para que estemos hoy aquí. Totalmente, amigos. Bueno, vamos a ver esos ensayos precisamente. Quinta canción y tengo que confesar que Bebo saca adelante mi talón de Aquiles. Hay partes, sobre todo en las cargadas, que cambian seguida la actitud de la cara, ¿verdad que sí? Sí, sí, estoy trabajando en eso. Ya también a esta hora, cuando nos toca ensayar muy tarde, para mí es muy complicado porque ya traigo como todo el desgaste de todo el día. Después de, creo que ya llevo dos coreografías en donde la maestra Ema y yo tenemos razón. O sea, ella dice, es que tus caras de angustia y yo, ¡ay, yo sé! Es que todavía no logro hacerlas cargadas sin cambiar la expresión a concentrarme. Sin duda alguna, lo más complicado de esta coreografía es nuestro coco. A la maestra Ema le choca que veamos al piso y en esta no podemos ver al piso en ningún momento. Tuvimos una caída en la que de verdad ya no sé si de dolor o de risa o hacia dónde vamos. Yo estaba muy arriba y él me pisó y por pisarme se cayó. ¿Pero si me hicieron la prueba y si me iban a hacer o no? ¿Estás bien? ¿No? ¿No? ¿Qué creo que fue? ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, fue un pequeño dormitorio en el marco. Maestra, pido permiso. A la hora de girar, mi brazo ya no dio más y tuve que soltar a la espera y terminé en el piso. A Violeta le encanta, a la encanta. ¡Ay! Violeta ilusionando a su señal y estrellas a bailar. A Violeta le encanta, a la madre y estrellas a bailar. A Violeta le encanta, a la madre y estrellas a bailar. ¡Qué barbaros! Yo no sé en casa los jueces, a mí me encantaron. Andrea LeGarrens. ¡Qué barbaros! Me fascinaron, me parece una gran idea haber elegido It's My Life de Bon Jovi con este estilo de paso doble. ¿De quién fue la idea? Porque es maravillosa. Del Memo, del maestro Memo, de Cintia. Maravillosa Memo, de verdad. Porque hacen cosas maravillosas cuando te dejas guiar. Como siempre, muy acertado. Me fascinó la combinación. Ustedes dos concentrados. Pero era una concentración que evidentemente venía con la interpretación. No es esta parte de estoy serio porque me estoy acordando, sino venía con la interpretación. Y fue precioso. Hubo momentos de verdad impresionantes y las cargadas. Y este momento donde... ¡Ay, me encantó! ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Adoro, ya extrañaba verlos, chicos. Y verlos así, pues me emociona mucho. ¡Felicidades! ¡Latin! Muchachos, muchas felicidades. Ustedes siempre se han caracterizado por ser una pareja que entregan todo en la pista y que hacen muy buenas coreografías. Algunas mejores que otras, pero eso depende del género que les toque interpretar. No sé qué género les falte todavía por hacer, pero yo creo que casi han hecho todos. Y me gusta que se arriesguen. Este paso doble estuvo bonito y les voy a decir por qué. Ustedes siempre imprimen muchísima velocidad en las coreografías, siempre. Y hoy contuvieron esa velocidad. Y la cambiaron por energía y fuerza, que era lo que se necesitaba precisamente en esta coreografía. Muchas, pero muchas felicidades. Muy buen trabajo. Maestra, Emma. La verdad es una pareja que... Ay, no voy a decir cosas tan horrendas, ¿eh? No, no pongan... Ya me pusieron la cara así. No, tranquilos. ¿Y aparte la acabo de pasar del humo? Por un lado. Fernando, por el otro lado, bien duro. Y cuando ensayan los dos, es poco tiempo y ensayan bien duro igual los dos. Pero no siento que hay una relación de pareja. No siento que hay una interpretación. No lo confundamos con la relación de una pareja que está acostumbrada a que se ve diferente. ¿Sí? Fernando, no te enojes, pero ves a Violeta como si ves a cual... O me ves a mí o como ves a cualquier gente. Y tienes que ver a Violeta con otra cara, ¿sí? Igual tú, Violeta. No sé si me estoy explicando lo que yo quiero, ¿sí? Sino que no sea como, es mi compañero, me tocó ensayar con él y ahora tengo que hacer esto que lo hacen exacto lo que les marcó el coreógrafo. O sea, ¿quiere más actuación como más pasión? No, 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 no. No actuación, no, no. ¿Quiere una relación más? Fusión, más cercana. No creo que ya me entendieron ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Me entendieron que realmente... Es que nos concentramos mucho en no ver al piso. No, y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien, en verdad que me encantó. Pero a ver, eso es lo que yo le quiero preguntar, maestra. Yo quiero preguntarle, o sea, ¿sí hicieron la tarea de no ver al piso? Sí, claro que sí, sí lo hicieron, me encantó. A lo que se refiere, Emma, es que tienes que voltear a ver a Violeta así como yo volteo a ver. Mira, mira, ve así. Ándale, así. A ver. A ver, ve, ve. Mírame los ojos. Pero Emma no conecta. A ver, conecta, Emma. Oye. Maestra, no te creemos. No, 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 te creo. A ver. Maestra, no le creemos. Bueno, mira, vamos a actuar. A ver, actúe. Haz de cuenta que estás bien enamorada de mí. Va. No te creemos. Ay, sí. No te creo. No. Ahora, chicos, ustedes pueden conectar para que vean a la maestra que sí conectan. Sí. Venga, la música. Venga. Actuación, ¿eh? Eche. Eche. ¡Ay! Sí creí, sí le creí. Ya entendí. Hasta, hasta, mire. Galilea, vamos a conectar. Yo sí te lo doy. Sí le creo, sí le creo, sí le crean. ¿Me creyeron? Sí. ¿Me creí? ¿Te creí? Sí nos creí. Sí nos creí. Ay, qué cara. Y eso que es Martes. Todo, Fernando. Y eso que es Martes. A la hora de las cargadas. Porque a la hora de las cargadas automáticamente viene la de la cintura para acá. Y ella, aunque está viendo para acá, pero ya están pensando en la cargada. Sí, maestra. Y todo tiene que ser, no haces lo mismo cuando tienes una relación con alguien. Sí. Sí. Así lo haces. Sí, sí. Eso es lo que tienen que ser las cargadas que tanto les exigen aquí. Sí. Bueno, yo exijo eso. Esa conexión. Aún en las cargadas. Más conexión. Más conexión. Más conexión. Conexión. Maestro, Ariel. Sí, bueno, usando la palabra un poco más complicada. Pero es la simbiosis que debe haber en el momento del movimiento. De toda la cinegética que se da. Yo creo que ustedes son un ejemplo de no excusas. Ustedes, si la gente supiera todo lo que les está pasando. Tú estás en una trenovela, tú estás preparando tu boda. Se han enfrentado a lastimaduras. Ayer te chocaron. Te chocaron. Llegaste al ensayo. Yo tomaste un taxi. Yo creo que ese es el espíritu de una competencia profesional. Es cuando dejamos a un lado nuestros problemas personales. Y no es porque seamos inhumanos. Sino porque ponemos por encima de todo el respeto que le debemos al público. Estamos aquí para celebrar la vida, para celebrar el esfuerzo, el trabajo. Y ustedes lograron hoy algo muy interesante. La electricidad que se necesita al bailar. Y eso es muy bonito. Felicidades. Vamos entonces con la calificación. Ándale, Garreta. Mirenme, a mí nadie me manipula. Yo ya lo tenía ahí el 10 desde hace rato. ¡Bien! Oye, muy bien, 10. Latín. Solamente una observación para ti, mi querido Luis Fernando. Haz los movimientos más fluidos, nada más. No tan cortitos, no tan... Sí, por favor, y mi calificación para ustedes es un 9. ¡Nueve! Muy buenas calificaciones, maestra Ema. Muy bien. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nos da 27 puntos! ¡Se van al primer lugar, chicos!